Ay, me olvidé de comprar las velas. Mi Gilguerito, debe tener en la bodega. Mira, el 7 ya lo tengo. Le agregamos esta velita y ya es 17. Yo preferiría ir a comprar el 17 completo si no le molesta. Bueno, yo voy a comprar. Tú eres la mamá de la cumpleañera. No, pero, Olinda, la otra bodega queda a varias cuadras de aquí. Para que tú tengas tiempo de arreglar tranquila, recibir a tu yerno y a todos los invitados. ¿Qué? Ay, no le digas así, por favor. Este chiquito es un resfriado pasajero en la vida de Maripaz. Ella se merece a alguien mejor. Pero Valentino es igualito al Tito. ¿Qué tanta cosa? Están hermosas las dos. Mira, gracias. ¡Ay! Llegaron mis amigos. ¿Decoraste todo? ¿Está bonito? Sí, te va a encantar. ¡Holi! ¿Cómo están? Pásen. Hola. Hola, bienvenida. Adelante. ¡Feliz cumpleaños, princesa! Gracias. ¡Ay, herrita, qué bonita! ¡Esa, Maripaz! ¿Verdad? Te lo debo, ¿eh? ¡Sí, chao! ¡Eh! ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonita tu nueva casa, Mapi. Sí, linda. Aunque huele un poco raro, ¿no? Por si acaso no se oye, ¿eh? ¿Por qué no vamos a la terraza? Mejor, ¿sí? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Qué tal? Quedó bonito, ¿no? ¿Qué es esto? Permíteme, yo te ayudo. Hijita, yo me encargo. Bueno, chicos y chicas, ahora sí les doy la bienvenida oficial al oromástico de mi querida hijita, Maripaz Lara Contreras. ¿Es broma? Parece una fiesta de kinder, qué roche. ¡Ay, qué bravazo, Mapi! ¡Ay, bien la temática retro, ¿sí o no? ¡Claro, pichón! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Ah! Por eso toda la decoración de princesa. Ahora que la entiendo, me gusta. Claro, Pe, si mi Mapi se ha enverado para chapar todos los recuerdos así de la infancia, Pe. ¿Te molesta si me copio para mi cumple? Eh, no, 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 para nada. Eh, lo hizo Tito todo. ¡Bueno, señorito, sí! ¿Qué ha dicho? ¡Bueno, señor Tito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eh, bueno, chicos, ahora sí... ¡Que comience la fiesta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Hola, hijita! ¡A ver, un saludito para tu papi! ¡Hijito, qué tal! ¡Lárgate tú, impresentable! Eh, hijita, dile a tus amiguitas que la gelatina está riquísima. Que vayan y que se sirvan. ¡Tito! ¿Qué? ¿Ah? No, de ahí te paso el video. Está quedando bien bacán. Tito, vamos abajo que quiero hablar contigo. Bueno, anda yendo tú. Yo quiero quedarme aquí disfrutando el cumpleaños de mi hijita. ¡Ahora! ¿Ah? ¿Cuántos años crees que está cumpliendo tu hija? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que parece una fiesta de bebé. Bueno, es porque ella es mi bebé, ¿no? Y ya escuchaste. Es de temática retro. Así como cuando nosotros los adultos vamos a una fiesta noventera. No te hagas el sonso que esa no fue tu intención. Y agradece que el otro sonso dijo eso y te salvó. Lorena, mi intención era ser feliz a Maripaz. Y creo que lo conseguí. ¿Por qué te picas? Yo no me pico. A ti te picará porque no te bañas. ¿Ah? ¿No te das cuenta que le has podido malograr el cumpleaños a Maripaz? Pero eso no sucedió. Ella y sus invitados están disfrutando ahí arriba. ¿Por qué no lo intentas tú también? ¿Por qué no? Porque me da mucha rabia que tú siempre creas que te puedes salir con la tuya. Que haces lo que te da la gana. Que pases por encima de lo que yo digo. ¿No te importa mi autoridad como mamá? ¿No te importa mi autoridad como mamá? Tienes razón. Quizás exageré un poco con la decoración. Pero no es que no me importe tu opinión. Es solo que... Que me ganó la emoción. Tienes que ponerte a pensar que yo nunca he celebrado un cumpleaños de Maripaz. Nunca le he visto golpear una piñata ni... Ni soplar unas velitas. Por favor, no. No le malogremos su día con nuestras discusiones. Tienes razón. Voy por una gaseosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Anda, anda. Tenía que hacer algo importante. Ya me acordé. ¡Suscríbete al canal!